Hola, muy buenas tardes a los seguidores de relevancia Chihuahua, me encuentro en la colonia Vista Cerro Grande, estamos aquí con la señora Esperanza Muñoz, ella tiene setenta y dos años y está pidiendo la colaboración de todos ustedes para poder tener una ayuda y solventar los gastos funerarios, ya que su hijo murió, falleció en circunstancias trágicas y por ende, pues estamos pidiendo el apoyo de de los seguidores de relevancia Chihuahua, que sabemos que son personas muy altruistas y que pueden apoyarnos en este en este difícil en este difícil caso para la señora Esperanza. Como les comento, ella vive aquí en el en la colonia Vista Cerro Grande y vamos a platicar un poquito con ella. Muy buenas tardes, señora Esperanza. Pues estamos transmitiendo en vivo para relevancia Chihuahua y si usted quisiera decirle algo a los lectores para que la puedan ayudar. Pues que a ver con qué me pueden ayudar para los gastos de mi hijo de la funeraria y me están pidiendo mil seiscientos pesos para las flores. Sí. Ok. También en esos gastos me imagino que necesitan para su sepelio o para qué otras cosas necesitaría usted. Sí, para el sepelio, para el sepelio y pues lo que cobra la funeraria. Ok. Señora, me ha platicado usted hace unos momentos que su hijo murió en circunstancias extrañas y trágicas. ¿Nos podría platicar un poco de lo que me estaba diciendo? Pues que él ya tenía quince días que no que no recalaba. Entonces este hace ocho días, hace este domingo hizo ocho días, vino el amigo de él, el que lo tenía allí en su casa, en un cuarto de él y vino y me avisó que ahí lo tenía él, que él lo estaba curando que de la pierna que porque de este la traía muy inflamada y que se la había ponchado. Entonces este pues yo le dije que me lo trajera, pero dijo que no, que ahí lo iba a tener hasta que pudiera caminar y él me lo traía y no, no, no me avisó nada. Hasta ayer que pasó eso y que vinieron a avisarnos que lo habían recogido muerto, pero al parecer creo tenía ya como dos días, nos dijeron. Dos días ya que había fallecido. Sí, y yo creo como que lo echaron para afuera, no sé, de la casa esa que estaba así afuerita del domicilio ese. Bueno señora, pues sentimos mucho por lo que está pasando. Es un momento muy difícil y pues nosotros vamos a tratar de poner nuestro granito de arena para que la gente de relevancia Chihuahua, si está escuchando esta transmisión que estamos haciendo en vivo, pues pueda contactarla y pueda ayudarle en lo que puedan y los que no puedan, pues también me gustaría que pues compartieran este video para que llegara más personas y esas personas también pudieran contactarla para que la puedan ayudar en este difícil momento que está pasando y aparte que han quedado desamparados. su hijo Alejandro Mesa, muy joven de 51 años y fue pues pues fue reportado muerto hace dos días, tenía perdido ya cinco días, ella estaba perdido hace cinco días y hace dos días pues les avisaron lamentablemente que él había fallecido. Señora, ¿tiene usted algún teléfono donde le puedan marcar? El mío, de este dos setenta y siete setenta y tres ochenta y seis. Dos setenta y siete setenta y tres ochenta y seis. Dos setenta y siete setenta y tres ochenta y seis. Bueno, pues a ese teléfono pueden comunicarse con la señora Esperanza Muñoz. las personas que gusten contactarla y ayudarle ya sea en especie o en o en efectivo. Sería de 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 mucha ayuda en estos momentos tan difíciles que están pasando. También tenemos una tarjeta. Esa tarjeta es una tarjeta Spin OXO que tiene la numeración cuarenta y dos diecisiete. No sé si la tenga ahí a la mano señora Esperanza. Ok, la vamos a mostrar aquí en cámara. No sé si salga ahí. Aquí sale. Es la la numeración cuarenta y dos diecisiete cuarenta y siete cero cero veinticinco cincuenta cero nueve cincuenta y seis cuarenta y dos diecisiete cuarenta y siete cero cero veinticinco cincuenta cero nueve cincuenta y seis. Es una tarjeta Spin OXO donde ustedes pueden hacer la transferencia a la señora Esperanza Muñoz con lo que puedan ayudar con lo que ustedes puedan y no se preocupe si no si no pueden ayudar en estos momentos pues pueden compartir el video para que la señora Esperanza llegue a más personas y esas personas la puedan ayudar en estos momentos tan difíciles donde su hijo Alejandro Mesa pues perdió la vida desafortunadamente y necesitan de todo el apoyo que ustedes puedan darles ya sea en especie o en efectivo. Señor Esperanza usted quiere agregar algo o dar un mensaje para la gente que nos está viendo. No pues que si me apoyan pues les doy las gracias y pues les agradecería mucho. Claro que si estamos seguros de que la gente de los lectores de Relevancia Chihuahua nos van a apoyar en estos momentos difíciles para usted. Señora este deseo todo corazón que que su dolor pase rápidamente y que todo salga bien. Esperamos en Dios que que esto puedan ustedes superarlo rápidamente sabemos que están pasando por un momento muy difícil su hijo era el soporte de esta familia y pues ahorita que ya no está aquí con nosotros pues esperemos que todo todo salga bien como como debe de salir. Y a las personas que nos escucharon pues les reitero estamos aquí en el en la en la colonia Vista Cerro Grande con estas personas que necesitan de su ayuda. Es una familia que 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 necesita de mucho apoyo con lo que ustedes puedan en especie en efectivo para que ellos puedan pues darle cristiana sepultura a su hijo Alejandro Mesa que murió en circunstancias trágicas. Pues hasta aquí nosotros estamos reportando para ustedes. Estamos en. Bueno este podemos dar su domicilio señora si alguien quiere si alguien quiere venir aquí a a la casa de la señora Esperanza. Nosotros estamos en la calle cincuenta y ocho y media cincuenta y ocho y media de la colonia Vistas Cerro Grande es cincuenta y ocho y media y que otra calle sería. Es la Manuel Banda verdad Pedro esta. Sí. Sí entre la Manuel Banda. Bueno está muy fácil de llegar es por el por la por el por el corredor comercial de Vistas Cerro Grande. Usted da vuelta en la cincuenta y ocho y media y donde termina la calle aquí está Doña Esperanza que los va a que los va a recibir con mucho gusto para que ustedes puedan traer todo el apoyo que que puedan. eh hasta aquí nosotros vamos a a cortar el video eh y todas las personas que que deseen comunicarse con la señora Esperanza les vamos a repetir el número es el dos setenta y siete bueno es seis catorce dos setenta y siete setenta y tres ochenta y seis dos setenta y siete setenta y tres ochenta y seis con la señora Esperanza Muñoz. Muchísimas gracias por haber visto este video y compártanlo para que llegue a más personas y puedan ayudar aquí a la señora Esperanza. Eso es todo. Muchísimas gracias y nosotros seguimos por las calles de Chihuahua para informarle de lo más relevante que sucede aquí en la capital del estado. Muchísimas gracias.